Se quejaba de que la República Dominicana no estaba dentro de los 77 países, me parece, que ya se habían puesto en fila para el tema de la vacuna que está produciendo Oxford en colaboración con Seneca. ¿Qué ustedes han hecho sobre este caso para que la República Dominicana, también como esos países, podamos tener, acceder a esa vacuna cuando esté lista? Mire, en el proceso de transición, nosotros empezamos a hacer contacto con los países que más han avanzado en materia de la investigación sobre la vacuna. Y uno de los que nosotros esperamos que sean los más rápidos en tener la vacuna en el mercado son precisamente esa iniciativa inglesa, la Universidad de Oxford y demás. Y se han hecho contacto hasta ese momento informales porque no éramos la autoridad. Eso ya mañana lo vamos a anunciar en qué etapa estamos. Pero obviamente que se está haciendo el trabajo para nosotros estar en los listados. Porque hay que ponerse en todos a ver cuál va a ser la primera vacuna que salga al mercado. Cuando usted, ministro, cuando usted dice la nueva normalidad, la nueva normalidad parte de que la vacuna esté disponible y en uso, ¿correcto? Claro. Sin ello no va a haber nueva normalidad, no importa el tiempo que tome. Por eso es la gran incertidumbre que nos permite proyectar, no nos permite proyectar con cierta certeza. Porque la verdad es que uno no sabe. Si la vacuna sale dos meses antes, la realidad es una. Si sale dos meses después, es otra. Nosotros nos estamos preparando para que haya vacunas masivas entre enero y febrero. Pero eso es algo que no se puede asegurar. Entonces, uno va haciendo proyecciones con variables que sabe que no controla, pero juega con escenarios bastante diferentes para siempre tener un plan. Pero la certeza es difícil encontrarla en cualquiera de esas iniciativas. Y en el tercer pilar, el otro aspecto... En la parte económica. Ok, ¿en qué forma va a cambiar del plan original hasta la realidad actual? Uy, ahí hay grandes diferencias. Primero, el nivel del déficit. Nosotros estábamos proyectando un déficit de alrededor de 2.20, 2.5 del PIB. Hoy ya hablamos de 7, 8%. O sea... Esa es la posición que hace la CEPAL también. Sí, correcto. Pero todo el mundo sabe que esas son cosas que hay que verlas, como hablamos anteriormente, con mucha... Hay que darle un seguimiento muy cercano, porque es muy difícil proyectar en las actuales circunstancias. Muy importante el hecho de que nosotros hemos tenido... Vamos a dejar, como ya lo anunció el presidente, al gobernador del Banco Central en la posición para que haya una continuidad de lo que se estaba haciendo, que nosotros entendemos que se había manejado bastante bien.